Estamos preparándonos todos los integrantes de la subcomisión, todos los integrantes del club, estamos preparando todos los ambientes que podamos ocupar, tanto en lo que respecta al alojamiento con lo que respecta a comida y también por supuesto el tema de las canchas que es importante y las subsedes, de hecho es un torneo muy grande, este año va a llevar el nombre de Gabriel Tonelli, el doctor, que era una obligación moral a nuestra el tema de ponerle el nombre de él a esta edición y bueno, vamos a estar visitados por muchos equipos de diferentes lugares del país, equipos de otros lados como Brasil, Nuevo Hamburgo, la gente de Nuevo Hamburgo hace rato que no venía, venía siempre Estrela y ahora tiene su torneo, entonces... Y por supuesto las subsedes, las tradicionales, Libertad de San Jerónimo Norte, Club Atlético Fran, Alma Junior de Esperanza, en este caso Banco Provincial de Santa Fe, también vamos a jugar en el Unión Progresista, en Club Atlético Argentino, por supuesto Central y en el Colegio de las Hermanas, así que bueno, va a ser una cosa muy, como siempre, visitada por muchos equipos, estamos ya llegando a los 100 equipos que se transforman en un torneo muy grande y el hecho es que la categoría también ayuda, ¿no? La sub-15 y después los años que ya tenemos, inclusive de por medio tenemos ya los premios que fueron donados por la Municipalidad San Carlos y son premios de Cristalería San Carlos, y después tenemos todo lo otro que acompaña, que normalmente tanto el Eritier como Café Besón y a nosotros permanentemente estamos tratando de que colaboren con algo y en realidad colaboran con mucho. La Comisión Directiva, digamos la mutual del club, y todos los padres que se acercan y han llegado, tenemos siempre colaboradores en todos los años. Bien, todo está previsto que comience el viernes muy tempranito, se extienda todo el fin de semana, pero desde el jueves San Carlos ya va a observar que las delegaciones van a estar arribando a la ciudad, ¿no? Sí, van llegando el jueves, algunas delegaciones llegan a la media tarde, como la gente esta de Brasil, y otros llegan un poco más tarde, a la medianoche, y bueno, estamos todos preparados para recibirlo y para explicarle de una forma rápida cómo se va a disputar el torneo, que ya la gente que viene hace bastantes años ya más o menos la conoce, sabe, lo único que les interesa es formalizar la zona, ver un poco a qué hora arrancan al otro día, así que bueno, esa temática ya la tenemos medio agilizada de año tras año y bueno, todos ya conocen el mecanismo. ¿La mayoría de los equipos se va a alojar acá en San Carlos o en sus distintas subsedes? ¿Es casi una obligación del torneo brindarles el alojamiento? Sí, es una obligación, y nosotros aquí en San Carlos, entre nosotros, argentinos, progresistas y demás, tenemos como 50 equipos, el resto está distribuido, como te dije antes, en San Jerónimo, en Fran, en Esperanza, en Santa Fe, diferentes lugares como para que esto, con las canchas que ellos también ofrecen, se pueda sacar adelante unos 500 partidos vamos a tener este año más o menos, porque evidentemente algunos equipos históricos no vienen, pero bueno, igual, el número es muy alto, el número de 100 equipos es extraordinario para nosotros. ¿Hay algunos nuevos que se suman este año? Sí, sí, de provincia de Buenos Aires tenemos un par, América Volley se llama el club, y otro del Chaco, Relax, todos los nombres que van apareciendo, nombres nuevos en el voley, y bueno, esperemos que tengan un buen nivel también. Tengo entendido que sí, porque son todos equipos que se van armando de acuerdo a, se van desprendiendo jugadores de otros clubes y arman nuevos equipos, así que esas son las sorpresas que tenemos, ¿no? Bien, vienen de un campeonato argentino con esta categoría, ahora un torneo que es bien argentino también. Sí, 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 este es un nacional muy grande este, y vienen de un argentino en el Chaco, que Santa Fe tuvo una muy buena performance, salieron primeras las chicas, no perdieron ningún partido, bueno, es una cosa muy importante eso, y el hecho de que, bueno, el femenino, donde estamos todos trabajando, siempre crezca, ¿no? Y la provincia de Santa Fe siempre ofrece buenos resultados. Bueno, así que a San Carlos a prepararse, a ver como siempre mucho movimiento de chicas y chicos de la categoría sub-15, y ¿por qué no acercarse en algún momento aquí al club o a las distintas subsedes para observar un poco de qué se trata este evento? Sí, sí, por supuesto, los tres días, y en especial el día sábado a las 11 de la mañana vamos a hacer un homenaje descubriendo una placa en honor a Gabri Tonelli, y bueno, también queda invitado todo el pueblo, toda la ciudad, toda la gente allegada y los conocidos que vengan, que se hagan presente como para que estemos todos juntos en ese momento muy especial. Y el domingo, bueno, en horas de la tardecita, noche, serán las premiaciones, ¿qué copas hay este año? Bueno, como siempre tenemos las copas de primero al cuarto puesto en los tres niveles, varones y mujeres, tenemos el trofeo al mejor jugador y mejor jugadora, y tenemos la copa Challenger, o sea que está cubierto normalmente, como siempre, el tema de trofeos, y el único tema es que termina demasiado tarde porque son muchos los equipos, hacemos llegar siempre entre 50 y 60 equipos al día domingo para las finales, y bueno, también se van a jugar las tres copas, se van a cerrar las tres copas en San Carlos y en San Carlos Suba, así que vamos a tener una fiesta bastante prudente. Bueno, Chef, a que sea lo mejor como siempre, están súper preparados cada año porque ya hace 28 con esta edición que la están realizando, así que seguramente será un muy lindo torneo. Bueno, por supuesto, he invitado a todo el pueblo, a toda la ciudad, todos los simpatizantes y la gente que le gusta el vole, y bueno, y ustedes también, ¿no?